Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy, aprovechando que estaba ya maquillada y que tengo un ratito libre, voy a grabar dos vídeos que, bueno, he estado esta última semana un poquito liailla y me la he visto y me la he deseado para poder grabar, pero bueno, ya estoy algo más relajada, así que ya que tengo un poquito libre, voy a grabaros el día de hoy justamente una suscripción mensual nueva, ¿vale? Así que, si tenéis interés en saber de qué os estoy hablando, quedaros y seguid viendo este vídeo. Concretamente, vengo a hablaros de esta suscripción mensual, se trata de Yo Soy Venus, ¿vale? Es una cajita que contiene una selección de productos que previamente nosotros habremos tenido que seleccionar un poquito nuestras preferencias en un test o digamos que hay un cuestionario que la página nos pone para saber nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras características también, como por ejemplo, pues nuestro tipo de cabello, si es seco, si es graso, nuestra largura, si es más de pelo medio, melenita, si somos de piel seca, mixta, grasa, que nos gusta más, por ejemplo, si los labiales mate o los labiales brillantes o glosses, en este caso, en fin, si sombras de acabado perlado, si sombras mate, en fin, ya os digo que es un cuestionario, pues eso, para ellos más o menos saber cuáles son nuestras preferencias y qué tipo de productos mandar porque son personalizados, ¿vale? En cada cajita, a ver, siempre coinciden unos cuantos, ¿vale? Siempre en todas las cajitas que mandan a todas las chicas suelen a lo mejor coincidir X productos, tal vez dos, tres, pero el resto, pues sí que es un poquito más personalizado. Y me gusta porque son marcas bastante conocidas, que os digo yo, pues como Garnier, como Neutrogena... Cuando enseñe los productos ya me vaya a entender. Es cierto que algunas de ellas no las conozco, pero también se trata de eso, ¿no? De ir conociendo y probando distintos productos, porque para quedarnos siempre con los mismos, pues ya hay tiempo, ¿no? Entonces, el precio de esta suscripción mensual es de 20 euros al mes, de 19,95. La primera cajita siempre se queda más rebajada de precio si cogeis el código de alguna compañera, de alguna chica. En este caso, el mío os lo voy a dejar en la caja de info, ¿vale? O incluso por aquí en la pantalla. Para que, bueno, pues si queréis, pinchéis el enlace y directamente pues vayáis al sitio web de esta cajita. Y nada, como veis, viene tal que así, viene embalada en una caja de cartón normal, pero esta es la caja que llegaría a casa, es preciosa. Antes sí sé que venía de distinta manera, pero ahora la han querido poner más cuqui, más mona. Y yo ya la he abierto, por supuesto, llevo como una semanita con ella, cosa así, ¿vale? Viene tal que así. Y viene muy graciosa. Aquí viene súper bien envuelta, como veis, en su papel así de seda, digamos. Pone thank you. Y aquí nos vienen los productos. Y una lista con cada uno de los productos que vienen, etc. ¿Vale? También viene pues este folletito. Digamos, pues como que dando la bienvenida. En fin, que si tienes ganas de hablar con ella, pues su número de teléfono, etc. Que se puede hablar con ellos también por WhatsApp. Y bueno, comienzo a enseñaros los productos. Algunos los he utilizado ya y los he probado, otros no. Otros he esperado a enseñarosla para empezar a usarlos. Como por ejemplo este de aquí. Es un gel que es para darle luminosidad. Es que, como viene en otro idioma, pues no tengo ni idea de lo que quiere decir. Pero bueno, es de Svarkov. Que como veis, es una marca muy buena. De cabello y bastante profesional. De la línea Gliss Hair Repair. O sea, que va a ser reparador. Nos va a ayudar a darle brillo, etc. Me imagino que también a hidratar un poquito, etc. Dice que es una fórmula ligera en gel para cabello luminoso y fluente. Y no sé lo que es. Pero bueno, ideal para el uso cotidiano. Así que nada, lo estaremos probando. Y a ver qué tal. Por otro lado, viene este activo. Es como un booster. Es como una especie de serum. Pero que lo podemos utilizar añadiendoselo a nuestra base de maquillaje. A nuestra crema hidratante, etc. Concretamente este es de Proteoglicanos. Es un concentrado, como os digo. Y es de la marca TH Pharma. No lo he utilizado. Aquí nos dice que es un concentrado de proteoglicanos. Que son glicoproteínas que reparan la piel deshidratada. Mejoran la formación de colágeno y maximizan el efecto de vitamina C. Un buen nivel de proteoglicanos es fundamental para tener la piel tersa y turgente. Se absorbe con facilidad y mucha eficacia. No deja rastros de piel grasa. O efectos pegajosos. O sea que tiene bastante buena pinta. Y yo que me he quedado sin serum, creo que me lo va a venir de lujo. ¿Vale? Viene en... Perdón. Viene en este formato de aquí. Es un formato tipo ampolla. O tipo... Que me imagino que le quitamos el tapón. ¿Vale? Y lo ponemos en nuestra crema o en donde queramos utilizarlo. Y luego directamente pues al rostro. Eso por ahí. Luego tenemos un esmalte de uñas de la marca Rimmel London. No, no miento. Astor, perdón. Que es el Fashion Studio Color Splash. Y es también como un duocromo. No sé si se verá ahí. Pero tiene como un reflejo morado súper chulo. A pesar de ser rojo. Y es en el tono 51-66. No, en el Pink Tonic. ¿Vale? Que ya me he dispersado. 368 Pink Tonic. ¿Vale? Este tan chulo que es rojo. Con un poquito de brillo en morado. No sé si ahí veis el reflejo. Aún no lo he usado. A ver, tengo pendiente de hacerme las uñas. Que llevo sin hacérmela un montón de tiempo. Vamos con esto de aquí. No sé si conocéis estos labiales. Son de los Rimmel London. Que por eso yo me he liado. ¿Vale? Yo sabía que algo de Rimmel London venía. Pero no era esto. ¿Vale? Son los Provocalips. ¿Vale? Estos labiales me gustan mucho. De hecho tengo un par de tonos más ahí guardados. Que los utilizo muchísimo. Porque con el tema de mascarilla me van genial. Ya que son súper, súper, súper fijos. Hay que desmaquillarlos con bifásico. Porque si no, no salen. Cuesta la vida retirarlos. Este es el tono 750 Heart Bricker. Y me encanta. Ya lo he utilizado. Este sí. Y me gusta mucho. Los otros que tengo son tonos más rosados. Más tipo rojo frambuesa. Pero este es más tirando a color teja. Y es muy bonito. Por otro lado. Aquí tenemos como una especie de sombra en crema. Que es de la marca Postquam. Es de la Color Trend Soft Touch Shadow. En el tono light. Y yo la utilizo como prebase de sombra. Como veis, tiene un tono piel. Que de hecho se funde perfectamente. No sé si la vais a llegar a ver. Está por aquí. A ver. Aquí. Ahí está. Ahí la veis. Vale. Tiene un tono casi perfecto al de mi piel. Y yo la utilizo como prebase de párpado. Hoy no la he utilizado. Hoy he utilizado un corrector. Pero normalmente la estoy utilizando así. Es cremosita. Es un pelín seca. Pero la verdad es que funciona muy bien. Pigmenta en la sombra. Le da un poquito de duración. Y me gusta. Y para finalizar. Dos productitos más. Entre ellos. Esta paleta de sombras. Que es de la marca Blast Professional. Es la 12 Color and Shadow Palette. Tiene 12 sombras. Si la he utilizado. Y la veo un poquito floja. ¿Vale? Viene bastante bien embalada. Con su paquetito de burbuja. Y es esta de aquí. La sombra irisada. Yo diría que son bastante flojitas. Porque no terminan de pigmentar bien. Es decir. No se quedan como esta por ejemplo que llevo. ¿Vale? Aquí la podéis ver. Bueno. Se refleja todo el aro de luz. Pero bueno. Ahí veis. Las tonalidades que tiene. Son preciosas. Y a mi las que más me gustan. Son las mates. ¿Vale? La línea de mates. De hecho es que os la estoy enseñando. Como que al revés. ¿Vale? Sería así. A ver si puedo. Y no deslumbro. ¿Vale? Tiene dos sombras mates. Para iluminar el arco de las cejas. Una más tono beige. Y otra más tipo blanquito. Luego tiene algunas así más cálidas. Y las de abajo son una auténtica maravilla. La roja me encanta. Pimienta bastante bien. Ya la he usado. La naranja también me flipa. Y la zona del centro. Pues no es que sea mucho de mi agrado. Porque a ver. Para un look de día a día. Para un look de día a día. Está genial. Porque no pigmenta mucho. Pero si queremos un look más potente. Pues se nos va a quedar corta. Se nos van a quedar corta. Pero bueno. Ahí os la dejo para que la veáis. La verdad es que está muy bien. Y se le puede sacar partido. De hecho. Estaremos probándola. En un maquillaje. Que quiero haceros. Quiero haceros. Una mezcla de productos. De varias marcas. O bien de Oriflén. O de otras. ¿Vale? Que aún no hayamos probado. Por el canal. Y así pues. Utilizarla. ¿Vale? Y ya por último. Venía esta mascarilla. Que es de Garnier. De la línea Esquinal. Actif. ¿Vale? Que es una mascarilla. De las que. Nos aplicamos. La dejamos secar. O la dejamos actuar. X minutos. Y nos la quitamos. Contiene glicerina. Contiene granada. Extracto de granada. Y dice que es para. Antibrillo. Me parece. A ver. Os leo. Mascarilla saciante. Con granada. Y glicerina. Para pieles deshidratadas. O sea que. Va a ser hidratante. Humectante. La tenemos que dejar actuar. 10 minutos. Luego. Masajear. Hasta su completa absorción. O la podemos retirar. Con un algodón. Así que nada. Este sería. El último producto. El mes que viene. Os enseño la próxima. Que estoy deseando. Que me llegue. Porque. Esta. Este tipo de suscripciones. Es lo que pasa. Que. Tienen muchísimas ganas. De descubrir. Que productos. Vendrán en la siguiente. Y. Probar. Los que ya tienen. Y la verdad. Es que. A mi. Este tipo de cosas. Me. Me. Chiflan. Me ilusionan un montón. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nada. Si os animáis. Abajo. Os dejo el enlace directo. Mi. Mi código. ¿Vale? Descuento. Por si os animáis. Un besazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. Chao.